El City Mall nuevamente da de qué hablar y no de manera positiva, debido a que este lunes arrancaban las obras de los accesos al centro comercial, sin embargo una descoordinación del Policía de Tránsito atrasó el inicio de los trabajos. Nosotros como Policía de Tránsito y este servidor como Jefatura de la Región Central Metropolitana no tengo conocimiento oficial de las acciones que se van a realizar ahí. Sí, efectivamente pues si hay una situación importante de colapso o algún cierre, pues tendremos como Policía que llegar para atender el evento, pero oficialmente desconocemos el acto. En dirección de Ingeniería de Tránsito afirman de que los trabajos no van a provocar ningún tipo de congestionamiento importante, además que se realizarán cierres parciales. En realidad los desarrolladores han intentado afectar lo menos posible la vialidad existente, a tal punto de que ellos están construyendo carriles en los terrenos de ellos para hacer los desvíos y mantener la misma cantidad de carriles que existen en la actualidad. Eso es algo importante porque a pesar de que va a haber una afectación, porque la gente va a tener que cambiar su dirección un poquito, pero mantiene la misma cantidad de carriles que tienen en la actualidad. Entonces eso es parte de lo que se está buscando para afectar lo menos posible a los usuarios. Recordemos que el centro comercial estaría para octubre de este año.